Ponga a Diergia en la Móximo Cop. Alex Gamer, te me vas. Lárgate. Chau. Time out. Seguridad, sácalo. Sácalo al estadio. Seguridad, sácalo. Sácalo de una, papá. Chau. Te vas. Alex, te vas. Listo, gracias. Se fue. Hijo de puta. Gente de mierda nomás viene, ¿no? ¿Cómo? Por robelero, te vas. Bueno, gente, el señor Andy Insane, el señor Andy Insane, el Sein, me tildió, me tildó de tremendo novelero. El señor, el Sein, me tildó de Carlitos, novelero, a la única que le ha dicho. Mox es un gran comunicado, porque lo sabe, papá, veinte por todos lados en la universidad. ¿Ok? Me tildó de Carlitos. Que le gusta la novela. Mox siempre le gusta, le dice que no le gusta la novela, que le gusta la novela. En su stream dice, Mox odia la novela, pero mira cómo me fue. Dos cositas, amigo de Sein. Estuve de la portuguelas hace un rato, privado. Dos cositas. Primero, si yo fuera un novelero de mierda, estaría hablando de ti todo el puto día. Que sí, que mira, que hizo esto luego. Va a empezar. ¿Ok? Todo el puto día. El Sein hizo esto. Con Dergida, le tocó la mano. No voy a decir nombres, porque todos sabemos quiénes hablan así. ¿Ok? No voy a decir nombres. No me gusta la novela. Me da igual. Solo quiero que sea feliz y de puta madre. Con quien sea, no importa. Segundo, 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 este, eh, segundo punto. Si yo fuera Carlitos novelero, te ponía con la Yuki de una, papá. De una y a Sein Yuki a la mierda. No. Yo te puse con, yo puse a Sein con Ren Rice uno, porque sé que son amigos. Y porque los dos me dijeron exactamente lo mismo. Me dijeron. Dije, Andy, ¿cómo vas en el FIFA? Puta, no juego en nada, soy una cagada. Ok, de puta madre. Te pongo con alguien que no sepa jugar también. Le pregunta a Ren. Oye, Ren, ¿qué tal? Sí, sí, voy de una. ¿Qué tal va el FIFA? Y me dice, la verdad que no juego FIFA. Nunca he jugado FIFA. Nunca he jugado FIFA. Esta canción tiene copyright. Copyright, espérate. Nunca he jugado FIFA. Y dije, ah, bueno. Me dijeron exactamente. Ahí va. Esta Ryuki y Nico Luby me dijeron exactamente la misma. He jugado FIFA, pero no soy buena. Estar Ryuki y tú, ¿qué onda con el FIFA? He jugado FIFA, pero no soy buena. Perfecto. Va. Toda la gente que no ha jugado y que ha jugado y no juega bien, va con una sola llave para que se eliminen entre ellos. Así fueron las llaves. No fue por la novela, es decir. Ahora, yo siendo consciente también que el señor Saint tiene una polémica con esta Ryuki. La verdad, yo la desconozco. Solo sé que hay una polémica, no sé por qué. Pero yo la desconozco. Se los digo en serio, en serio. Pero les dije, pero yo pensando en la audiencia de Andy, porque a la audiencia de Andy y el Saint, a la mayoría, no todos, o sea, no a la mayoría, sino a algunos, le encanta la novela, el drama, la vaina. Y hay muchos de ustedes en el chat de acá. Y dije, bueno, yo no voy a poner al Saint contra Starryuk. No lo voy a hacer. Y le dije a los modeladores, pero no, pero tienen que estar. Trime los noveleros, los modeladores. No. Andy va con Ren, Starryu iba con Nicolás y ahí se eliminan. Si pasan de puta madre y tienen su novela. ¿Por qué los pongo todos en la misma llave? Por ustedes, los noveleros. Por ustedes, los noveleros. Bueno, ahí está la expectativa. Si pasan bien, de puta madre. Si Andy no quiere jugar con Starryuki, se deja ganar. Y si Starryuki no quiere jugar con Andy, se deja ganar. Y pasan los dos y no pasa nada del torneo. ¿Ok? Es así decir. Carlitos y novelero sería si yo, todo el día esté hablando puta, que ha dicho que está, que bla, 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 bla. Como hay muchos de ustedes que lo hacen. Y de puta madre es contenido para el que lo quiera. A mí me chupa un huevo. Me importa si está con una topo o con la chica de la esquina. Me importan tres carajos. Si está con un streamer, con una youtuber, una instagramer o una chica o muy corriente. A mí lo que me importa es que ese huevo sea feliz. Está feliz de puta madre. Si ustedes se quieren convulsionar, hacer sus novelitas, toda su mierda, es su puto problema. Yo pensando en ustedes dije, bueno, ahí, si quieren jugar entre ellos, que se esfuercen. Y si no quieren esforzar, a sus casas, papá, que este torneo no revuelve en la novela. Revuelve en la competición. Esto revuelve en la competición. No revuelve en la novela. Estamos acá para competir en FIFA 23. Si se da la novela, de puta madre por ustedes. Nada más. Díselo, reina. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Si pasan, de puta madre. Si pasan, de puta madre. Y juegan, y ustedes son felices, y tienen su novela, y de puta madre. Pero a mí, no me importa. Si está con... Si está con la enamorada, no está con la enamorada, etc, etc. No me interesa. Me interesa que sean felices todos. Es lo único que me interesa. ¿Ok? Así que novelero y Carlitos, por favor. No soy. Se terminó. Los Carlitos verdaderos y los noveleros son los de acá. Quería aclarar eso nada más. Porque he visto clips. Y más, vamos a reaccionar a todo eso.